Yo estoy hasta la hostia de esta sociedad Si tu eres millonario, venga a la mitad Cabrones por ringarcas, les vamos a matar A mi no me dais nada, no me hagas esperar Cuando yo era un chiquillo, la pasaba muy mal Ya ha pasado el tiempo, te voy a asesinar No pidas por tu vida, no vengas a implorar Sucio capitalista, te vamos a follar Paseas en tu auto, creyéndote un sultán No eres más que mierda, y yo te de limpiar Te crees y arreglas todos con tu puto celular Solo eres el esclavo de un centro comercial Este mundo da asco, ya no hay integridad Entrégame esos euros que yo quiero tomar Las mujeres más hermosas del mundo han nacido en los Estados Unidos Los músicos más virtuosos del mundo han estudiado en los Estados Unidos Las mejores seriales de nuestra TV fueron filmadas en los Estados Unidos Las mejores películas de Gardel fueron rodadas en los Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos El mundo libre más grande del mundo es el que tienen los Estados Unidos El patio trasero más grande del mundo es el que tienen los Estados Unidos Nuestro papel, moneda, tan resistente ha sido impreso en los Estados Unidos Nuestra política económica fue elaborada en los Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Los mejores guitarristas de rock son todos negros y de Estados Unidos Los mejores poetas antegrón son los judíos y de Estados Unidos Nuestro moderno armamento de guerra fabricado en los Estados Unidos Y por supuesto nuestro personal militar es administrado por Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Las casas, las casas, los perros, los gatos son mejores de Estados Unidos Estados Unidos Las casas, las gridas, la lluvia y el frío son mejores de Estados Unidos Estados Unidos Bush yo me distinto En la variedad del pueblo Nuestro roj en los Estados Unidos ジó R pledgeadá Shjalla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos llevamos a discregarnos y hacer inconformistas pelilargos y escuchemos esa música elaborada esa música que nadie dice nada y compremos nuestra ropa en lugares es raro, los mejores discos siempre son los más caros, leamos esos libros que muchos no entienden, financiemos el mercado de los independientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.